5 de la mañana con 45 minutos, 5 y 45 minutos de la mañana, televidentes del Ecuador entero, buenos días, sean bienvenidos al despertar de la noticia de este día, martes 16 de mayo del 2023, donde la noticia del día en el Ecuador entero será el juicio político al presidente Guillermo Lazo, que arrancará a las 10 de la mañana en el pleno de la asamblea. El primer mandatario tendrá 3 horas para defenderse de las acusaciones de los legisladores que lo interpelarán. Mi querida Lazo, siempre es un gusto compartir contigo, buenos días. De la misma forma, Luisa, amigos televidentes, también el nivel de violencia que se vive en el país es verdaderamente preocupante, situación que aún no logran calmar ni siquiera las autoridades y los estados de excepción que se han estado dando en los últimos tiempos. Hay más muertes violentas y de eso también vamos a darles a conocer el día de hoy. Pero también es importante mencionarles a todos ustedes que a través del despertar de la noticia, donde justamente arranca nuestro compromiso de informar, también usted puede ya hacer sus denuncias inmediatamente a través de nuestros números que aparecen en pantalla. A esta hora donde hay la oportunidad de poder contar cuáles son los problemas que aquejan a su barrio, su sector, su comunidad, para poderles llevar una solución inmediata. También se eréco ante las autoridades de los problemas que usted le toca enfrentar cada día. Claro que sí, periodismo con responsabilidad, solo aquí en El Despertar de la Noticia y en cada uno de los espacios informativos de RTS. Importante que conozcan que en breves instantes también tendremos el reporte en vivo y en directo, desde donde se genera la información junto a nuestros compañeros periodistas. Así que estén muy atentos de sus reportes en vivo. Pero antes, antes, mi querida Alison y amables televidentes, aquí una brevoca de lo que van a tener en este servicio noticioso. Más adelante, escuchen con atención, Matanza en Quevedo, provincia de Los Ríos. Siete personas fallecieron tras un ataque contra una vivienda donde celebraban el Día de la Madre. Ni el Día de la Madre fue respetado porque sicarios llegaron y provocaron una matanza en la que perdieron la vida siete personas. Esto en el Cantón Quevedo, de la provincia fluminense de Los Ríos. Cinco de la mañana con 48 minutos. Además, agentes de la Comisión de Tránsito fue herido. Un agente de la Comisión de Tránsito fue herido de bala a 300 metros del destacamento donde presta servicios. Eso ocurrió en el Cantón Playas, provincia del Guayas. Los detalles los tenemos más adelante aquí en El Despertar de la Noticia. Bienvenidas y bienvenidos. Cinco de la mañana con 48 minutos. Alison y amables televidentes. Y a esta hora vamos a tomar contacto con nuestra compañera Adriana Peralta. Ella se encuentra en el UVC de la Florida a propósito de más muertes violentas que se generan en las calles del puerto principal. Adriana, adelante con tu reporte a esta hora. Buenos días. ¿Qué tal? Así es. Tal como lo has dicho, Luisa, Alison, queridos televidentes, como siempre, muchas gracias por estar con nosotros. Son malas noticias, lamentablemente, porque una serie de acontecimientos violentos se registró durante la madrugada de hoy, sobre todo en el sector de Nueva Prosperina, que corresponde al noroeste de Guayaquil. Allí, pues, en hechos aislados, fallecieron algunas personas. En uno de ellos, que es lo que voy a narrar en estos momentos, un grupo de personas estaba libando, según versiones policiales, en una cancha, cuando de repente llegaron al menos cuatro sujetos fuertemente armados en un carro y abrieron fuego contra este grupo de personas. Como resultado, tres muertos y tres heridos. Tres muertos y tres heridos, señores. Se conoce hasta el momento algunas hipótesis que baraja la Policía Nacional. Es que dentro de los fallecidos estaría un hombre que tenía ya antecedentes por tráfico de sustancias sujetas a fiscalización. Esa es la principal línea investigativa que llevan a cabo ahora los agentes de la institución del orden. De manera, pues, lamentable, también una mujer se encuentra entre los heridos. Al parecer sería una víctima colateral, esta fémina, que se encontraba en las afueras, un poco más alejada del parque, del lugar exacto donde ocurrieron los hechos. Los otros, pues, se encuentran asilados en casas asistenciales de la ciudad y su pronóstico es reservado. Se conoce hasta el momento las identidades de las víctimas, pues, según informó el jefe del distrito Nueva Prosperina, que tomó el procedimiento en el caso, no llegaron familiares o al menos un relato que coincida con que eran familiares de las víctimas y en esos momentos estaban buscando las identidades de aquellas personas para poder dar una versión clara al respecto. En la información que tenemos a esta hora de la mañana, un hecho de sangre que deja como saldo tres muertos y tres heridos en el sector de Nueva Prosperina. Más adelante les tendremos más detalles al respecto. Muy bien, gracias Adriana por ese primer informe. Lamentable, justamente lo que anunciábamos al inicio de ese espacio, las muertes violentas no cesan como víctima y consecuencia de ese tiroteo. Una mujer queda herida como víctima colateral de esa situación que se dio en el noroeste de Guayaquil, una de las zonas más calientes de la ciudad. Luisa. Claro que sí, doloroso, pero ahora tenemos más información. Esto a propósito de hechos que definitivamente nos dejan consternados y con mucha preocupación. Un taxista fue secuestrado durante los primeros días de este mes de mayo y ahora sus familiares piden ayuda para poder encontrarlo, para poder dar con su paradero. Por ello han recorrido a las autoridades. Están desesperados y piden que las investigaciones se profundicen. Veamos. Yo lo que quiero es encontrarlo vivo, o sea, encontrarlo a él, como sea, y no indagar ya que no tiene que lo hicieron solamente, se lo dejó a Dios. Es el drama que vive una familia al no saber el paradero de uno de los suyos. Esto los tiene en un mar de angustias. Alfonso salió desde Puerto Santana en el centro norte de Guayaquil después de que pactó una carrera. Daba servicio de taxi ejecutivo. Esto ocurrió el pasado 4 de mayo y hasta hoy no se sabe nada de su paradero. Él recoge al supuesto cliente. ¿Pasajero? Al pasajero, sí. Y de ahí sale. Y de ahí no se sabe más. Yo lo empecé a llamar a mi hijo golpe de cuatro y media. Llámalo y llámalo por llamadas por WhatsApp, escribiéndole y ya no le llegaban los mensajes. Tras las indagaciones y demás procesos investigativos que se pueden dar en este tipo, de caso se logró ubicar el vehículo el cual estaba al sur de la urbe. Según el rastreo, fue encontrado el carro. Lo habían dejado abandonado allí en Siete Lagos, un callejón oscuro. Ahora solicitan a las autoridades los ayuden. No han recibido noticias de su familiar, pese a que tienen la denuncia puesta en la fiscalía. Aparte de todo, la familia empezó a recibir mensajes extorsionándolos. Pedían recompensa por la persona secuestrada. Y este tipo me empezó a escribir a mí el día domingo. Pero ahí en el audio dice, yo soy la persona que cogió la carrera. Yo di el aviso donde estaba el carro. Y ahora, los de la UNAS y del DINAC me dicen que ya se le escapa de sus manos. Que prácticamente, ahora el caso lo pasan a fiscalía. Informó Julio César Saona. Son las cinco de la mañana con cincuenta y tres minutos. Y presten mucha atención porque un ciudadano fue cruelmente asesinado de varios impactos de bala cuando ingresaba a su carro en un garaje en el barrio donde habitaba. Este crimen se registró en el norte de Guayaquil. ¿Usted quiere saber precisamente en qué sector? La policía informó esto y se lo contamos ahora en ese instante. Paramédicos del Cuerpo de Bomberos llegaron, pero el ciudadano ya estaba sin vida. La gravedad de las heridas provocaron su deceso. Al pie de la puerta de un garaje, el crimen ocurrió en Urbanor al norte de Guayaquil donde muchos se preparaban para dormir y solo escucharon los disparos. Después constataron que sicarios habían aparecido por su barrio, matando a un ciudadano. Ha fallecido una persona de sexo masculino de alrededor de entre cincuenta y cincuenta y cinco años de edad. De lo que se tiene conocimiento, esta persona se habría encontrado guardando su vehículo en este parqueadero. Esta no era su vivienda, aquí solo guardaba su carro. De repente, sujetos armados supuestamente lo esperaban. Estas cámaras instaladas en una esquina dieron detalles a los criminales. Estas tres personas se habrían embarcado posteriormente, habrían llegado a pie y se embarcaron posteriormente en un vehículo color dorado. El vehículo que está siendo también ubicado, o mejor dicho, buscado en toda la ciudad, de acuerdo a las características que nos han dado las imágenes de la cámara que tenemos cerca. Vivía a pocas cuadras de donde llegaron familiares en medio de la incertidumbre y llanto ante lo que estaban presenciando. Su allegado había sido víctima de esta violencia que visita distintos sectores de la ciudad. Los familiares no reportan ningún tipo de amenaza todavía, solamente que tenían que hacer una cena familiar y que estaba guardando el vehículo y tenía que trasladarse a la casa que está cercana a este parqueadero cuando ha sido víctima de este hecho delictivo. Criminalística y Dinasega arribaron al lugar y fijaron indicios. También levantaron información para dar con la identidad de los sicarios que dejaron a ese sector preocupado por esa muerte violenta, informó Charlie Pisa. Son las cinco de la mañana con cincuenta y cinco minutos. Quiero contarles ahora que dos personas fueron asesinadas de manera violenta en diversos sectores de Guayaquil. En uno de los casos, un hombre murió a pedreo. Veamos. Ocurrió en el sector de Paraíso de la Flor, noroeste de Guayaquil. El cadáver de un hombre de cincuenta años fue hallado en una esquina, con la extremidad superior destrozada. La Policía Nacional informó que junto al cuerpo, que estaba semidesnudo, fue encontrada una piedra, con la que aparentemente lo ejecutaron. El cual presenta al momento en el sector de la cabeza heridas con el uso de un elemento contundente. Igualmente cerca del cadáver se encuentran algunas rocas que tienen máculas color rojo, lo que hace presumir que se utilizaron para darle muerte. Por otro lado, en la avenida Francisco de Orellana, diagonal a Los Vergeles, balearon a un hombre que se movilizaba en un carro blanco. En el momento en que recibe los disparos, pierde el control del vehículo, se golpea en el parter, rompe cárter y termina en esta posición en contravía. Se informó que el fallecido registraba antecedentes penales por el delito de tráfico de drogas. De lo que tenemos conocimiento, estaría, habría estado sola en el vehículo. Informó Jorge Salazar. Son las cinco de la mañana, con cincuenta y siete minutos, Alison y amables televidentes. Nuestros equipos periodísticos están desplegados donde se genera la información. Hace breves instantes teníamos el reporte desde el UVC de la Florida con Adriana Peralta a propósito de otro hecho violento que cobró la vida de tres personas y dejó a otras tres heridas. Por otra parte, nuestro compañero Jorge Salazar se encuentra en el Cantón Durán, donde el día de ayer hubo gran zozobra, sucio y temor, como cada día ante el atentado que dejó como víctima a dos policías que perdieron la vida y una tercera persona que está herida. ¿A quién fue el atentado? Al alcalde electo, el señor Luis Chonillo, que el día de ayer estaba ya en plena función de sus labores. Jorge, tú tienes más detalles. Cuéntanos la hora, qué fue lo que ocurrió, qué es lo que dice la Policía Nacional. Adelante. Buenos días con todos, fortísimo abrazo. Efectivamente estoy ubicado en el Cantón Durán, precisamente en la vía Durán-Tambo, sector industrial y comercial en las periferias de esta urbe y sitio donde efectivamente ayer ocurrió esta balacera, este ataque violento que ha dejado al menos de forma oficial hasta el momento una persona fallecida y cinco heridas. Y los hechos ocurrieron de la siguiente forma. El alcalde electo y posesionado ya, Luis Chonillo, de 38 años de edad, se movilizaba en su vehículo, vehículo privado de su propiedad a la altura pues de esta parte del Cantón Durán. Cuando de repente, esto al decirle testigos, fueron él y sus colaboradores interceptados por sicarios que se movilizaban en otro carro. Realizaron ráfagas de disparos, cuyos proyectiles impactaron al menos a cinco personas. A asesores municipales, dos agentes del Jiri, que formaban parte del Anillo de Seguridad del Burgomaestre y otros funcionarios públicos. Y este ataque derivó en accidente de tránsito. El conductor realizó cierta maniobra pues para esquivar el ataque de los gatilleros, por lo que impactó un pequeño camión cuyo conductor también resultó herido con golpes debido al impacto a este choque. Se ha dado a conocer que uno de los seis heridos, que en primera instancia se anunciaba de seis heridos, se ha fallecido. Esto lo dio a conocer el ministro del Interior, Juan Zapata. Se trata del cabo Jorge Tama, miembro de la seguridad del alcalde Luis Chonillo y que pertenecía al Jiri de la Policía Nacional. Más detalles sobre este suceso que mantiene preocupados a los habitantes y a la policía de acá del Distrito Durán, se los vamos a dar a conocer más adelante. De momento, un abre boca de lo que tenemos preparado para ustedes. Nuevo alcalde de Durán, Luis Chonillo, fue víctima de un ataque armado que dejó un policía muerto y varios heridos. Hallan un cadáver dentro de una maleta al sur de Quito. El hallazgo lo hizo un morador del sector de Guanajucho. Blanca López es la nueva vicealcaldesa de Guayaquil. Fue electa en la primera sesión del Consejo Cantonal de la Administración de Aquiles Álvarez. De su lado, en su primer día, la prefecta del Guayas, Marcela Aguiñaga, recorrió los galpones de la prefectura. Juicio político contra el presidente Guillermo Lazo inicia este martes a las 10 de la mañana. En la asamblea, todo está listo para la comparecencia del primer mandatario. Al momento del ataque, Luis Chonillo se dirigía al municipio para instalar su primera sesión de consejo en la que se iba a elegir a la vicealcaldesa. Y ustedes se preguntarán, ¿qué han hecho hasta ahora las autoridades? Después, el presidente de la república, Guillermo Lazo, se hizo eco de esto. La fiscalía ya inició una investigación de oficio y otros funcionarios se han pronunciado sobre esta tentativa de asesinato contra el alcalde de Durán, que ha dejado hasta ahora una persona fallecida y cinco heridas. Los detalles en la siguiente nota. Se dirigía a la primera sesión del consejo municipal del cantón Durán, cuando el alcalde Luis Chonillo fue sorprendido por un ataque armado en su contra, alrededor de las 11 de la mañana de este lunes, en el kilómetro 5 de la vía Durán-Tambo, cerca a la plaza comercial, donde se realizaría el acto público que había convocado. El atentado criminal, que fue perpetrado por varios antisociales que portaban fusiles, provocó además que el conductor del automotor en el que se movilizaba la seguridad del personero municipal, chocara con un furgón, al perder el control del vehículo tras recibir las balas. Al visualizar el hecho violento, el chofer del alcalde logró desviar el automotor en el que se movilizaban, logrando salir ilesos. Videos en redes sociales muestran los instantes en que personal de auxilio inmediato intentan salvar las vidas de los heridos, que fueron siete. Por lo ocurrido, la Dirección de Relaciones Públicas del Cabildo de Durán emitió un comunicado, donde se informa sobre la suspensión de la sesión del consejo, para precautelar la seguridad de las nuevas autoridades. Casi una hora después del atentado, se conoció de una amenaza de bomba en las instalaciones del municipio, por lo que los servidores públicos fueron evacuados. La Policía Nacional confirmó el fallecimiento de su uniformado, el cabo segundo de policía, Jorge Miguel Tamaltamirano, quien prestaba sus servicios como custodio de la autoridad. Asimismo, a través de Twitter, el ministro del Interior, Juan Zapata, dio las condolencias a la familia del policía. El estado de salud de las otras personas heridas aún se desconoce. A primeras horas de este lunes, el alcalde de Durán, Luis Chomillo, dio declaraciones en el municipio del Cantón Durán. Aquí se acabó la corrupción. Cualquier hecho de corrupción, denúncienlo. Que aquí no nos va a temblar la mano para sacarlo inmediatamente. Al mínimo indicio de corrupción, se tomarán los correctivos que sean necesarios. Por este suceso, el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, entre otras autoridades, se solidarizaron con el personero municipal de Durán. Por su parte, el presidente de la República, Guillermo Lazo, dispuso al Ministerio del Interior que se resguarde a los alcaldes y prefectos electos de todo el país, conforme a una evaluación de riesgo. Hasta el momento, no existen detenidos por este caso. Estamos investigando. La Policía Nacional está activada con sus unidades, al igual que Fiscalía. Criminalística levantó del lugar del hecho violento. Más de 30 indicios balísticos, informó Maite Mora. Para realizar esta cobertura, nos hemos visto en la obligación de solicitar resguardo policial y hacer uso de chalecos antibalas. Quiero mostrarles el lugar donde ocurrió este ataque. Les decía más temprano sobre la vía Durán-Tambo, un sector comercial e industrial de acá, de esta urbe. Y fue este lugar predilecto que escogieron los sicarios para proceder a realizar aproximadamente 30 disparos contra el vehículo de propiedad del alcalde, Luis Chonillo. Él no iba solo. Por alguna razón, ya había solicitado, pues, este custodio, esta protección que la conformaban, entre otros, dos agentes del Grupo de Intervención y Rescate, Jiri, quienes, pues, en cierta forma evitaron que los proyectiles impactaran la humanidad del funcionario. Extraoficialmente, se comenta que al momento de los disparos, el alcalde procedió a bajar del vehículo y correr para ponerse a buen recaudo. Se habría ocultado entre las viviendas ubicadas acá, a un costado de la vía Durán-Tambo. Y, afortunadamente, él resultó ileso. Se desconoce, hasta ahora, pues, las medidas que vaya a adoptar de forma personal para su familia y al momento, pues, también de dirigirse hacia los diferentes lugares acá en Durán, provincia de Guayas. Entonces, aún se desconoce si el día de hoy, este martes, la atención va a ser normal en el municipio del Cantón de Durán y es justamente, pues, lo que vamos a estar consultando, averiguando, porque los habitantes de acá, de esta urbe de Durán, necesitan saber si hoy van a atender o no van a atender, pues, en el Palacio Municipal. Esto se los daremos a conocer en los próximos minutos acá en las emisiones de La Noticia. Ese es el reporte, queridas compañeras, más adelante con ustedes. Buenos días. Gracias, Jorge. Es comprensible el acompañamiento por parte de la Policía Nacional para que la prensa pueda cumplir con sus funciones el compromiso de informar a muy temprana hora del día. Ahora vamos con Adriana Peralta, que también está en otro lugar, en el noroeste de Guayaquil, donde también el día de ayer se dieron muertes violentas. Adriana, ¿qué fue lo que habría motivado para estos nuevos crímenes que siguen enlutando a varias familias y considerando al noroeste como una de las zonas más violentas de la ciudad de Guayaquil? Te damos paso. Adelante. Buenos días. Te comento que ha sido una madrugada más bien sangrienta, mi querida Alison. Son las seis de la mañana con siete minutos y me voy a referir al caso de la balacera que se registró en el sector del Fortín, noroeste de Guayaquil. Allí un grupo de personas se encontraba libando cuando de repente aparecieron al menos cuatro hombres a bordo de un carro quienes sacaron a relucir sus armas de fuego. No eran armas largas, según el reporte de la Policía Nacional. Lo cierto es que ocasionaron la muerte de tres personas y otras tres personas se encuentran heridas. Es el saldo de ese ataque que ocurrió en un punto del noroeste de la urbe porteña. Ahora, la principal hipótesis o línea investigativa tiene que ver con el tráfico de drogas, pues según comentó el oficial que tomó el procedimiento del caso, uno de los fallecidos estaba involucrado en ese ilícito. Para más detalles, veamos un reportaje que preparamos para ustedes a continuación. Mucha atención, por favor. Varios sicarios fuertemente armados ingresaron a estas canchas, ubicadas en el sector de la Casuarina, cerca del Fortín. Ya en el interior, ubicaron a un grupo de personas que conversaban en el lugar y realizaron ráfagas de disparos. Se encontraban libando, un vehículo pasa por la parte alta del parque, se bajan cuatro individuos con armas de fuego y proceden a realizar disparos. Como consecuencia, tres personas perdieron la vida. Se trata de Diego Iturral de Lindao, de 21 años, Luis Macías Verde Soto, de 16, y Andrés Arevalo Miranda, de 21 años. En tanto, una mujer de 25, un joven de 20 y un menor de 15 años resultaron heridos. Tenemos que levantar todas las indicios balísticos, existen más de 30 indicios balísticos aquí en el lugar. Una de las versiones que recogimos es de que una de las personas que se encuentra aquí, justamente aquí en el parque, era un expendedor. Se esperan, en las próximas horas, dar con los responsables. Informó Jorge Salazar. Son las seis de la mañana con nueve minutos, y justamente en esas canchas ya la policía comunitaria había trabajado, había ejecutado algunas acciones para recuperar el sector, precisamente que estaba ya envuelto en el tema del microtráfico de sustancias sujetas a fiscalización. Se hizo recién, hace pocos días. Así lo manifestó el coronel que ustedes vieron, que estaba dando las declaraciones allí en el sector, y que apareció pues en el reportaje. Lamentablemente, es un trabajo de hormiga, y que tiene que ser constante, porque ya vemos que un nuevo hecho de sangre empaña prácticamente las acciones ejecutadas por parte de la policía comunitaria, y por supuesto, con ayuda de los vecinos, porque las mamitas habían colaborado para que los niños tengan ese espacio destinado a su recreación. Pero lamentablemente, como escuchamos, y según me remito a la información policial, este grupo de personas estaba libando en aquel parque que ya había sido recuperado. Mi pregunta, más allá de, por supuesto, que las investigaciones tienen que esclarecer ese sangriento hecho, así como capturar a los responsables, pero más allá de eso, mi pregunta es, ¿no debería existir tal vez una ordenanza o alguna medida más fuerte para que se prohíba ingerir bebidas alcohólicas en los parques públicos destinados a la recreación sobre todo de niños, niñas y adolescentes? Es una idea que la comparto, de pronto para las autoridades que nos estén viendo en estos momentos y la puedan discutir. Lo cierto es que tenemos que analizar todas las aristas si queremos contrarrestar el índice delictivo que agobia a los ciudadanos de Guayaquil. Es el reporte que tenemos a esta hora de la mañana. Más noticias con ustedes. Luisa, adelante. Gracias, Adrianita, por ese completo reporte y una propuesta muy válida que creo que debe ser tomada en consideración. Volveremos contigo más adelante. Ahora, vamos a la información política y es que el juicio político contra el presidente de la República, Guillermo Lazo, arranca este martes a las 10 de la mañana. En la Asamblea, todo está listo para la comparecencia del primer mandatario. Veamos. El equipo de seguridad y de comunicación del presidente de la República, Guillermo Lazo, llegó a la Asamblea Nacional para listar todos los protocolos debido a que este martes a las 10 de la mañana arranca el juicio político contra el jefe de Estado, Guillermo Lazo, por el presunto delito de peculado. En función de ello se ha coordinado lo que será la logística para poder recibirlo en la Asamblea Nacional y en función de eso poder garantizar su comparecencia. Demostrará que no solo no tiene nada que ver dentro de este proceso, sino que además un juicio sin informe no es juicio. El juicio político iniciará con la intervención de los asambleístas interpelantes que son Viviana Veloz del Correísmo y Esteban Torres del Partido Social Cristiano. Los mismos tendrán dos horas para su exposición. Acto seguido intervendrá Guillermo Lazo. Quien debería estar participando en la Asamblea Nacional entre las 12 y media y una de la tarde. La defensa del primer mandatario durará tres horas. Sin embargo, antes de conocer lo que se va a decir, hay quienes ya tienen tomada su decisión. Y hemos decidido, en ciertas organizaciones sociales, como la CONAE, inclusive el movimiento Pachacuti, de apoyar la censura y la institución de Lazo. Otros esperarán a conocer los alegatos en su defensa. Justamente a comparecer por los delitos que se lo acusan. Sin embargo, el país espera respuestas en otros temas y creo que los asambleistas somos esa expresión de los ciudadanos y tenemos que escucharlo también en los demás temas que él tiene que aclarar y explicar qué está pasando en el país. ¿Quiere decir que la crisis política del país pesa? ¿La crisis social del país pesa el momento de tomar? Totalmente. Totalmente. Al final de cuentas, los ecuatorianos están esperando que la Asamblea tome una resolución y nosotros el día de mañana, después de escucharlo y después de sus argumentos, pues tomaremos también la decisión. Activar la muerte cruzada es una opción que está en la mesa del Ejecutivo. Nosotros sabemos que si la opción, la salida democrática es que nos vayamos todos a la casa para que la situación del Ecuador se reconfigure y podamos salir de este momento tan difícil, es una opción válida. El domingo pasado en la Asamblea Nacional se alcanzaron de 94 a 100 votos para la elección de autoridades, todas ellas opositoras al régimen. En política todo es posible. Yo no podría decir que hay los votos. Insisto, una vez más, no creo que lo que pasó ayer refleje lo que va a pasar el día de la posible censura de destitución y esperaremos aquello. Para la destitución del presidente se necesitan 92 votos. Informó Valeria Navarro. Seis de la mañana con 14 minutos y entre otros temas, también hay situaciones preocupantes. La dueña de una tienda sufrió un atentado con explosivo por resistirse a cancelar mil dólares. Era la cuota que una banda de extorsionadores le solicitaba como entrada, pues este hecho violento ocurrió la madrugada de este lunes en uno de los distritos considerados más peligrosos del puerto principal y de todo el país. Veamos los detalles. Para lograr su cometido, los delincuentes hicieron estallar un artefacto explosivo de fabricación casera. Llegaron en motocicleta y lanzaron el objeto en los exteriores de esta despensa, cuya propietaria se ha resistido a cancelar las denominadas vacunas extorsivas. Vengo siendo extorsionada desde el mes de marzo, me han estado molestando, me tiraron cinco balazos a mi vivienda. ¿Cuánto le están pidiendo? Mil dólares de entrada y 300 mensuales. ¿Tu negocio está en capacidades para que usted pague mil dólares mensuales? No, ¿cómo va a creer? Si no se gana mucho. ¿Y ahora cuál es su temor luego de este atentado? Yo, seguir bien parada porque esto me hace más fuerte. El negocio está ubicado en el sector de La Prosperina, noroeste de Guayaquil. La policía del sector mencionó desconocer acerca de la extorsión, debido a que la dueña de la tienda no quiere hacerlo por temor a represalias. Ellos por temor no quieren poner, pero tenemos que hacer algo. O sea, no solamente vamos a llegar al punto de decir, si no pone la denuncia, no existe delito. Existe el delito, pero no está siendo denunciado por temor. Entonces la idea es tener, en este caso la fundación que está interesada en este proyecto que lo hemos planteado, de que ellos con un equipo legal presenten las denuncias a nombre de la comunidad. El atentado fue cometido la madrugada de este lunes y fue captado por cámaras de seguridad. A través de estas imágenes, la policía busca dar con la ubicación de los responsables para ponerlos tras las rejas. Informó Jorge Salazar. Son las seis de la mañana con dieciséis minutos, amables televidentes, más adelante, matanza en Quevedo. Así como lo escuchan, siete personas fallecieron tras un ataque contra una vivienda donde se celebraba el Día de las Madres. Ni eso respetaron los sicarios que llegaron allí y asesinaron a siete personas. Son las seis de la mañana con diecisiete minutos. Además, un agente de la Comisión de Tránsito fue herido de bala a trescientos metros del destacamento donde prestaba sus servicios en el Cantón Playas, provincia del Guayas. Los detalles más adelante aquí en El Despertar de la Noticia son las seis de la mañana con diecisiete minutos. Imágenes que ven en redes sociales y que se viralizaron de un hecho ocurrido en Charapotó, en Manaví. Alison y amables televidentes. En esa parroquia, pues vemos cómo delincuentes logran someter a esta joven que está en una despensa. Pues ahí vemos este asalto en la parroquia Charapotó. Miren ustedes, ella estaba tranquila en el área de la caja. Era una colaboradora de esa despensa y llegan con arma en mano, cual Pedro por su casa, a llevarse todo. Me imagino que la venta de la jornada, además de someterle en una maleta, van llevándose ahí una caja, me imagino, donde están las monedas. Abren la caja registradora para llevarse también los suficientes. En Charapotó ocurre, en estas parroquias, en la provincia de Manaví, en todas partes, porque la delincuencia está imparable. Hay que tomar medidas que dejen precedentes de que estos delincuentes lo piensen una y dos veces antes de salir a cometer sus fechorías. Las imágenes dicen más que mil palabras. Ella suplica, está orando, une sus manos en señal de oración y pidiendo clemencia a los delincuentes. Se ve que la mujer está aterrada, está atemorizada, está angustiada. No puede creer lo que le está pasando, está impávida de los nervios, de la angustia, de la desesperación. Y es que ella, como muchos otros ciudadanos, mira cómo pide, por favor, por favor no, incluso se arrodilla. Qué terrible situación, porque estos sujetos están armados hasta los dientes. Así es como, lamentablemente, con el arma, la punta. Y ella está angustiada, porque seguramente temía que a este delincuente le desarrejaron tiro y le golpea. La golpea con el arma, le da un cachazo en la cabeza. No solamente se conformó con robarle la amenaza. Mira cómo la golpea cobardemente este delincuente. Qué lástima, la situación terrible. Momentos de terror, de pánico, de angustia, de desesperación. Fueron los que sintió esta joven mujer en Sarapotó, en la provincia de Manaví. Donde dos cobardes delincuentes no se conformaron solamente con robarse todo lo que había en la caja registradora. Sino que además la amenazan. Ella está aterrada, levanta sus manos, porque la están apuntando, la están encañonando con armas de lado y lado. Ahora ella se ve que está suplicando seguramente a Dios su protección. Y suplicándole también a los cobardes delincuentes que por favor no la lastimen, que no le hagan daño. No quiero ni imaginarme los momentos de terror y de pánico que vivió esta ciudadana. Amables televidentes, este hecho ocurrió en Sarapotó, en la provincia de Manaví. Ella les ha entregado ya todo el dinero de la caja registradora. Y ahora parece que le quieren exigir más. Ella une sus manos y hasta se arrodilla. Y ahí está este delincuente que no tiene piedad, que no tiene ningún empacho en apuntarla con el arma, en amenazarla. Ella está atemorizada y aterrada. E incluso no conforme con eso, el delincuente, antes de irse, le propina un cachazo en la cabeza. Son las seis de la mañana con veintiún minutos. Lamentable y doloroso lo que ocurre. Pero bueno, hay que continuar. Y para eso tenemos a nuestro compañero Jorge Salazar, quien se encuentra en el Cantón Durán, donde el día de ayer un atentado al alcalde Chumillo, pues dejó como resultado una persona que pierde la vida, una persona que pertenecía al miembro de Anillo de Seguridad para el señor alcalde y además cinco personas heridas. Jorge, le damos paso. ¿Tienes más detalles? Adelante. Buenos días, Alison y queridos amigos. Este es el segundo atentado que sufre el burgomaestre Luis Chonillo, de 38 años de edad. Pertenece al movimiento ciudadano. Bueno, durante la campaña en la que se postuló como alcalde, pues de acá de Durán, durante un mítin, un sujeto llegó a este lugar y realizó varios disparos. Afortunadamente resultó ileso. Y el día de ayer también, antes del mediodía, mientras se movilizaba a bordo de su vehículo, sicarios a bordo de otro automotor, pues realizaron varios disparos contra el carro en el que se movilizaba. Producto de este ataque, en primera instancia se informaba de seis personas heridas y ya en horas de la tarde, el ministro del Interior, Juan Zapata, informaba del fallecimiento de un agente del JIR de la Policía Nacional, uno de los dos uniformados de esta institución que formaban parte del anillo de seguridad de el funcionario. Importante indicar que esto ocurrió en la vía Durán. Esto ubicado en un centro comercial y acá habían muchas personas, conductores, al momento de la balacera. Y fueron momentos de terror los que se vivieron. Cuando los gatilleros disparan contra el vehículo de propiedad de Luis Chonillo, el conductor realizó maniobras y terminó impactando un camión. El chofer de este otro vehículo también resultó herido por el tema del choque, del impacto, pues, entre ambos carros. La Policía Nacional aún no ha informado acerca de las motivaciones del ataque y tampoco si existen o no personas detenidas con fines investigativos. Repito, se desconocen las motivaciones de este violento ataque. En el primer día, en funciones de su cargo, Luis Chonillo sufre este ataque. Estamos ya consultando si el día de hoy habrá o no habrá atención en el Palacio Municipal y esperamos en los próximos minutos acudir hasta este sitio también para constatar cuál es la situación. Todo esto también, pues, luego de que se anunciara una hora después de este ataque, la existencia de un supuesto artefacto explosivo en el municipio. Hasta el lugar, pues, acudieron agentes del JIR y descartaron la existencia de este tipo de artefacto detonante. No obstante, hay mucho temor, mucha zozobra sobre el tema de la atención, del trabajo de los funcionarios recién posesionados acá en este Palacio Municipal. Es el reporte, queridas compañeras, más adelante espero estar también informando desde el municipio de Durán. Buenos días. Buenos días. Gracias por ese completo reporte a esta hora, mi querido Jorge. Estaremos atentos de otro nuevo informe desde el cantón Eloy Alfaro Durán. Ahora, quiero contarles que haya un cadáver dentro de una maleta al sur de Quito. El macabro hallazgo lo hizo un morador del sector Juan Cucho, ubicado en el sector de Chilbulo. Veamos. Fue un morador del barrio Juan Ajucho que salió temprano a realizar unas compras, quien vio una maleta abandonada en la cuneta de tierra. En primera instancia pasó sin darle mucha importancia. Cuando regresó, seguía en el mismo lugar. Antes de actuar, lo pensó dos veces, agarró un palo e intentó moverla y apareció el pie de una persona. Con un palito le abrí un poquito el cierre para ver de qué se trataba. Entonces, ahí al momento de abrir el cierre, salió el pie de la persona. Con el susto en la boca, caminó hasta llegar a una de las casas del sector, de donde llamó al EQ911 para notificar lo que encontró. Esperó que llegue la policía y se confirmó que la maleta negra guardaba el cuerpo de una persona. Nada de sangre, nada. Creo que no sé de dónde sería la persona. Vendrían a votar nomás. La maleta de aproximadamente un metro de altura estaba limpia, no tenía manchas de sangre. El comandante del distrito de Loyal Faro indicó que el cadáver fue doblado y amarrado. Las manos de la revisión en territorio aparentemente no fue desmembrado para guardarlo. Activamos ya las unidades de investigación, de inteligencia para poder recabar algún tipo de información. A ver a quién se trata la persona y cuál es la causa del fallecimiento de esta persona. La víctima mortal, un hombre de aproximadamente 40 años de edad, en el sitio encontraron una cédula. El oficial prefirió no adelantar detalles y pertenecía al enmaletado. Al cotejar los datos del documento reveló que esa persona tenía antecedentes penales. Falta por confirmar, cierra la identidad del embalado. Como es un lugar bastante aledaño, obviamente no tenemos algún tipo de información en este lugar. Los asesinos aprovecharon que por el sector no hay cámaras y poca gente transita para dejar el cadáver. Es decir, se aseguraron que no hay evidencias ni testigos. En Quito informó Iván Casamen. Seis de la mañana con veintisiete minutos. Matanza en Quevedo. Siete fueron las personas que fallecieron tras un ataque contra una vivienda donde festejaban por el Día de la Madre. Los detalles más adelante. Pero eso no es todo, amables televidentes. Agente de la Comisión de Tránsito fue herido a bala a trescientos metros del deslacamento donde presta sus servicios en el Cantón Playas, provincia del Guayas. Su hermana también resultó afectada. Todo esto y mucho más tras la pausa, aquí en El Despertar de la Noticia. El Despertar de la Comisión de Tránsito Las rejas pueden proteger este tipo de pequeños negocios. Negocios de gente humilde, de gente trabajadora, de gente honesta. Mira tú cómo llegan, cómo amenazan, cómo amedrentan estos dos separados y cobardes sujetos que quieren entrar por la fuerza pero finalmente no lo logran. Y ahí están los propietarios seguramente del negocio que tras las rejas que utilizan como protección intentan defenderse de estos miserables que no están viendo absolutamente nada y que hoy por hoy irrumpen de manera sorpresiva, violenta, agresiva, cobarde en cualquier negocio para intentar llevar a cabo sus protervos fines. Seis de la mañana con treinta y cuatro minutos ahora lo que veníamos anunciando un agente de la Comisión de Tránsito del Ecuador fue herido de bala a escasos trescientos metros de distancia del destacamento donde prestaba sus servicios en el Cantón Playas, provincia del Guayas. Su hermana también resultó afectada. El reporte señala que todo ocurrió en el barrio Las Brisas alrededor de las veintidós horas el agente de treinta y tres años de edad fue atacado por sujetos desconocidos mientras él y su hermana menor intentaban abrir la puerta en el ingreso a este domicilio. Según versiones de la hermana se trataban de los domicilios se encontraban en los exteriores esperando que abran la puerta por lo cual fue abordado por dos individuos los cuales se encontraban en una motocicleta de igual manera armados procedieron a realizarle varios impactos a su vehículo impactando de igual manera en su humanidad causándoles diferentes heridas. Ya le digo, se escucharon fueron los disparos yo escuché dos y ahí ahorita las vecinas que me comentan que ha sido como cinco disparos que han dado incluso dicen que el chico ha ido pidiendo ayuda se ha levantado donde estaba caído allá. Ambos fueron trasladados de inmediato hasta una casa de salud en el Cantón Villa Mil Playas su hermana recibió el alta de inmediato por tratarse de heridas que no complicaron su salud pero el agente que pertenece a la Oficina de Investigación de Accidentes de Tránsito OIA fue trasladado hasta un hospital en la ciudad de Guayaquil. Y asimismo ya en horas de la madrugada con la unidad de turno que avanzó hasta el lugar nos indicaron que está fuera de peligro y está estable esta ciudad. El domicilio donde ocurrió el percance está situado a escasos 300 metros del destacamento de tránsito en el Cantón Playas sitio en el que presta servicios el agente herido. Según el levantamiento de los indicios balísticos que se encontró en un lugar recogidos por la unidad criminalística se encontró vainas percutidas 9 milímetros y asimismo otras vainas percutidas de un calibre 38. Al momento se investiga a qué responde este violento ataque y quién sería el autor intelectual. Aparentemente no hubo intención de robo era tipo estilo sicariato como se ha venido llevando. Informó José Morales. Son las 6 de la mañana con 37 minutos. Quiero contarles que un presunto delincuente fue capturado y sometido a la justicia indígena en una zona apartada de Morona, Santiago. El sospechoso estaba acusado de ingresar a una vivienda en un centro Shuar en la vía Puyo Macas. Los comuneros lo azotaron con ortiga lo bañaron con ají y lo obligaron a inhalar humo hasta casi la asfixia. Veamos. Un nuevo caso de justicia indígena se registró en el kilómetro 55 de la vía Puyo Macas en el centro Shuar de Cuncún. La persona fue descubierta en el interior de una vivienda en horas de la madrugada. Los habitantes alertaron del hecho a los comuneros quienes lo capturaron. Esperaron la llegada del nuevo día para someterle al castigo tradicional y para ello lo amarraron a un poste junto a un lugar comunitario. En una casa que estaba ahí había estado dos niñitas entonces se había entrado ahí que iba a entrar no sé para qué. En Cuncún viven unas 300 personas. Todos son Shuar y mantienen vivas las costumbres originarias de este pueblo para castigar delitos que suceden en sus centros. Son implacables rigurosos severos y buscan que los hechos que sancionan no vuelvan a repetirse. Hay que dejar precedentes sostienen. Utilizan la ortiga con la que azotan al castigado le obligan a la fuerza a inhalar el humo. Hacemos la justicia indígena ¿cómo? Con la ortiga humiéndole con el ají le botamos ají lo que es y aplicando lo que es el castigo. La persona castigada tiene antecedentes dicen saben que está vinculado a actos delictivos anteriores. Ya es casi 15 veces que entra en la cana y él entra solo dura dos días o tres días y hasta afuera dijo. Finalmente tras ser sometido a este duro castigo fue entregado a la policía entiendo que no permitirán que la delincuencia altere bajo ningún concepto la seguridad de su comunidad informó Edwin Fernández. Seis de la mañana con 39 minutos Blanca López concejal de 23 años es la nueva vicealcaldesa de Guayaquil fue electa en la primera sesión del consejo cantonal en la administración de Aquiles Álvarez quien inició su gestión madrugando. El burgo maestre anunció cambios en las direcciones municipales. Veamos. Llegó al palacio municipal dos horas antes que los empleados y demás funcionarios del cabildo. Era su primer día de gestión como alcalde y empezó saludando a los agentes metropolitanos y hablaba de lo primero que tenía en agenda. Hablar con la gente que con todo el cariño del mundo no va a seguir porque es parte de... ¿Cuántos aproximadamente alcaldes? ¿Se conocía un número? De momento el 90% de los que encabezan las direcciones municipales y obviamente los presidentes de las diferentes fundaciones empresas públicas y sus gerentes. Y con su mochila caminó y subió al edificio para trabajar con su equipo y eso es ya sentado en su despacho. A las 14 horas se instaló la primera sesión de ese consejo cantonal ahora con mayoría de la revolución ciudadana y minoría social cristiana y se emocionó a la concejal Blanca López para que sea la vicealcaldesa. Ella fue electa con nueve votos a favor y seis abstenciones. El bloque del Partido Social Cristiano cree que al ser ustedes quienes el pueblo guayaquileño confió para tener la mayoría en este consejo municipal deben ser ustedes quienes escojan el vicealcalde por lo cual el bloque en conjunto decide abstenerse en este punto. No, a ver no, no no empecemos con esos temas son posturas y hay que respetarlas así que no no empecemos con las burlas porque no le hace bien a Guayaquil. Así López con 23 años se convierte en la vicealcaldesa o funcionaria más joven en ocupar uno de los cargos principales en el municipio de Guayaquil. Para mí es un honor poder servir a las guayaquileñas y guayaquileños como su vicealcaldesa. Gracias En los siguientes puntos se eligieron a representantes de directorios de empresas públicas y fundaciones para esto la votación se repitió en los dos partidos políticos informó Charlie Pisa Estamos de vuelta amigos televidentes son las 6 de la mañana con 47 minutos y hubo una matanza donde ocurrió en Quevedo 7 personas fallecieron tras un ataque contra una vivienda donde festejaban el día de la madre Momentos de terror vivieron en la barriada del sector Promejoras en Quevedo norte de la provincia de Los Ríos cuando los sicarios llegaron en dos vehículos y dispararon contra un grupo de personas reunidas festejando el día de la madre la noche de este domingo en el ataque terminaron con la vida de 7 personas 4 varones y 3 mujeres además otras 4 resultaron heridas y llevadas hasta el hospital sagrado corazón de Jesús informó la policía la policía nacional pudo registrar un aproximado de 50 indicios balísticos armas de uso militar fusiles que dejaron decenas de agujeros en puertas y ventanas de este domicilio donde descansaba la homenajeada doña Rosa Delgado que aún alterada contó como ocurrió el atentado donde perdió 3 hijos y un nieto aunque la policía investiga si se trató de un ataque planificado los familiares informaron que hasta la vivienda llegó una pareja desconocida supuestamente con el afán de ocultarse entre la multitud sin embargo los sicarios que los perseguían en medio de la oscuridad dispararon contra todos los presentes de acuerdo con la policía los fallecidos no registran antecedentes y se investiga esta masacre que hasta el momento no ha dejado personas detenidas en Quevedo informó Martín Soto son las 6 de la mañana con 49 minutos quiero contarles ahora que decomisan varios kilos de droga en operativos ejecutados en Guayaquil y Durán durante el último fin de semana tenemos los detalles nuevamente se aplicaron distintos operativos antidrogas en Guayaquil y en el cantón Durán dos casos en el puerto principal uno de ellos fue en Puerto Marítimo dos contenedores los cuales tenían como destino Europa fueron detectados contaminados por los canes de la unidad antidrogas de la policía de dos contenedores que contenían fruta banano los cuales tenían como destino el país de Bélgica localizando en el interior de los paneles externos de refrigeración un total de 94 paquetes con una sustancia blanquecina dio como positivo clorhidrato de cocaína un peso total de 93 kilos por su parte en el aeropuerto de Guayaquil también hubo decomiso en una carga con destino a Hong Kong la cual consistía de ocho sacos de yute color rosado y negro con productos en pescado los cuales iban a ser trasladados se procedió a las pruebas de campo dando como resultado positivo para cocaína pero Durán también fue el lugar en donde se dieron acciones para neutralizar el envío de marihuana hasta el extranjero procedió de igual forma a ejecutar un operativo sobre la avenida Nicolás Lapenti deteniendo la marcha de un vehículo tipo furgoneta de color blanco que era conducida por un ciudadano se logró localizar 545 paquetes rectangulares de una sustancia verdosa se determinó que correspondía a marihuana informó Julio César Saona 6 de la mañana con 51 minutos es el momento de presentar sus denuncias amiga amigo televidente a través del despertar de la noticia producción por favor me ponche inmediatamente las denuncias que han llegado a nuestra redacción como tenemos en pantalla bueno aquí tenemos basura botadero de basura que nos dice el mensajito en que sector es esto tenemos imágenes miren ustedes el botadero de basura y estas áreas descuidadas buenos días bendiciones esto es en las afueras del colegio 9 de octubre en la ciudadela huancavilca sur no solamente hay su sobra por el tema de la delincuencia sino que además el botadero de basura en los exteriores de una unidad educativa que debería de permanecer limpia porque son ahí los chicos que van a prepararse para tener mejores días esto en la ciudadela huancavilca sur por favor a las entidades pertinentes que se acerquen a hacer una limpieza y también el llamado a la ciudadanía no es posible que cojan los exteriores de las unidades educativas ni cualquier esquina para botaderos de basura tenemos otra denuncia aquí tenemos un video estimados buenos días quiero denunciar el mal estado de un poste esto en las calles Callejón Parra y la 26 sur de Guayaquil se ha informado a la empresa eléctrica pero no se obtuvo respuesta hay días que caen pedazos grandes desde el poste las veces que se ha presentado esto parece de plástico que se balancea pedimos por favor su ayuda para gestionar el cambio han de estar esperando que el poste se caiga para recién acudir y que la gente se quede sin luz para recién acudir a resolver el problema ojalá y no haya por ahí que pase una persona de la tercera edad alguna criatura que pueda terminar siendo afectada y herida por este poste que está en pésimas condiciones y usted lo puede palpar un llamado a las autoridades y usted sigue enviando su denuncia a través de nuestro número que aparece en pantalla son las 6 de la mañana con 53 minutos a esta hora amiga televidente amigo que hay el espacio tomes el tiempo para contarnos cuáles son los problemas que aquejan en su sector 096 958 5650 como siempre es un placer recibir sus denuncias a esta hora del día 6 con 53 corta y ya regresamos con más del despertar de la noche 6 de la mañana con 58 minutos nuestro pensamiento positivo de este martes 16 de mayo no te quedes sentado esperando que lleguen las cosas a ti lucha por lo que quieres hazte responsable de ti mismo nosotros tenemos dos caminos en la vida o sentarnos y lamentarnos por lo que no tuvimos y por lo que quisimos o salir a conquistar nuestros anhelos y a través de nuestro propio esfuerzo construir un futuro prometedor tú que esperas sal de esa zona de confort y dedícate a hacer lo que verdaderamente te gusta créeme que las mieles del éxito son maravillosas cuando uno trabaja por lo que quiere en esta vida mi querida Luisa con esto le ponemos punto final al despertar de la noticia claro que si mi querida Alison y amables televidentes no querramos culpar al mundo entero de aquello que no hemos podido conseguir no esperes a que las cosas sucedan trabaja para que sucedan gracias Alison amables televidentes sigan en nuestra sintonía enseguida la noticia primera emisión se incorporará Jorge Escobar suscríbete